¡Hola! Espero que estén muy, 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 muy bien. Yo soy Dani y al día de hoy quiero hacer unas manualidades para mi cuarto. No es que me sienta mal con mi cuarto ni que sienta que le falte o le sobra cosas, pero siempre me encanta estar como reciclando y haciendo manualidades porque me encanta hacerlas y si se las puedo compartir a ustedes está muchísimo mejor. Entonces pues tengo algunas ideas que les quiero compartir. Es decir, aparte es año nuevo, entonces vamos a darle un nuevo respiro, un nuevo aire a nuestro cuarto. ¿Por qué no? Entonces vamos a empezar. Espero que les encante. Antes de empezar con este video les quiero enseñar como específicas partes de mi cuarto para que se den una idea de cómo está. Porque bueno, o sea, si lo ven así tal vez se ve lindo, pero hay partes que no conocen. Ahí sí, vamos a empezar. Este es mi bro. Necesita algo más, ¿están de acuerdo? Las almohadas de mi cama. Lo que tengo aquí es la invitación de la boda de mi primo que la mordió negra. Gracias, negra. Y tengo esta revista que la tengo aquí porque me encanta, porque aparezco en una parte muy pequeña, pero aparezco. Sigamos. Este es mi tocador. Tengo una mandala arriba. Y... ¡Hello! Esta parte de mi cuarto está linda. No me quejo, me encanta. Pero a esa cortina le vamos a hacer algo. Ahorita verán. Para esta idea necesitaremos una tabla MDF y también un cernidor de arena que encuentras en la palería. Y también un pegamento o clavos, como tú prefieras. Lo que vamos a hacer es pegar el cernidor a nuestra tabla, pero la red tiene que quedar arriba. ¿Ok? ¿Me entienden? Así. O sea, ahorita está la red abajo, pero lo volteamos y queda arriba. ¿Ok? Lo que haremos ahora va a ser con unas pinzas en unos hoyos, porque, como ya se dieron cuenta, vamos a meter por estos hoyos nuestros cactuses. El cernidor que yo encontré tenía la malla un poco pequeña, pero tú puedes encontrar algunos que tengan la malla como que con más espacio. O sea, los hoyitos sean más grandes. Lo que hice acá fue juntar mi colección de cactuses y empezar a vaciar la arena de todos al cernidor, como lo pueden notar. Y lo que me encanta de esto es que, obviamente, los cactuses van a crecer. Yo me di cuenta de esto porque, miren, este cactus enorme era solo uno y empezaron a crecer bebés alrededor. Entonces, todos esos los fui acomodando y quedó algo hermoso. Para esta idea necesitaremos tijeras, un cartoncito e hilo de algodón. Vamos a hacer unos adornos que se van a ver lindísimos. Entonces, toma el primer color con el que quieras trabajar y vas a tomar la punta y empezarás a enrollar alrededor, bueno, en medio del cartoncito. Muchas, muchas, muchas veces hasta que tú sientas que ya es demasiado. Una vez así, recórtalo y trata de sacarlo sin que se vaya a enredar o que se vaya a arrugar o algo así. Vas a ponerlo así y entre las dos partes vas a meter un hilo y vas a hacer un moño o un nudo para que se asegure muy bien. Ahora, toma otro hilo y vas a ponerlo muy pegadito, no en el medio, no abajo, hasta arriba. Bueno, no hasta arriba, pero casi, casi muy, muy arriba para que lo podamos sujetar muy bien. Y lo que va a pasar ahora es que vamos a recortar la parte de abajo para que quede algo así. Yo hice tres colores, pero tú puedes escoger los colores que quieras o puedes hacer muchos de un solo color. Lo siguiente que vamos a hacer es tomar un hilo y vamos a duplicarlo y duplicarlo y duplicarlo y duplicarlo muchas veces hasta que te quede un hilo muy, 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 muy grueso. Casi como lo hicimos anteriormente, pero sin el cartón porque tenía que ser más grande. Lo que tienes que hacer ahora es tomar un pequeño hilo y hacer un nudo en la parte de arriba. También un nudo en la parte de abajo y así un nudo en la parte de abajo abajo y así hasta que quede todo completito, como si fuera un churro. Esto es súper, súper fácil porque solamente vas a cortar en medio de cada uno, dejando el nudo en medio. Ya viste, como si fueran unos moñitos. Lo padre de esto es que van a salir unos pomponcitos. Entonces lo que vas a hacer es hacerles un cambio de look. Vas a cortar los hilitos que queden más largos o más cortos, como tú quieras cortarle, para que se esponjen y queden perfectos. Ahora lo que vas a hacer es en un hilo más largo y grueso o delgado, como tú lo quieras hacer, hasta abajo va a ir la primera decoración que hicimos. Y en la parte de en medio yo me ayudé de una aguja para que fuera más fácil sujetarlos en todo el hilo. Ahorita que vean más van a entenderle un poco. Lo que hice fue llenar todo mi hilo de los pomponcitos así. Acuérdate que con la aguja va a ser mucho más fácil y se va a ver muy lindo donde lo pongas. Ya que sabes hacer estos adornos, pueden ser muchísimos y más pequeños. Y lo que yo hice fue tomar una aguja, pasarlo en medio de los tres y coserlos a una almohada que estaba muy vacía y muy aburrida. Entonces en cada esquina de la almohada puse tres adornitos y cambió completamente. Está súper fácil. Para esta idea necesitaremos alambre del grosor que tú quieras y el color que tú quieras. También una hoja y con un plumón vas a trazar la palabra que tú quieras. Esta idea se me hace muy linda porque vas a sacar el escultor que llevas dentro. No hay mucho que explicar, pero lo que tienes que hacer es empezar a formar las palabras con tu alambre. Ya decides tú si quieres separar las letras o si quieres que sea la palabra junta. En lo personal a mí me encanta cómo se ve la palabra junta. Entonces vas a empezar a esculpir tu alambre. Bueno, yo así le digo, no sé si esté correcto. Pero sí, es muy padre esta idea porque al final se ve lindísimo. También hice lo mismo con la palabra amor. Entonces se ve súper padre al final. Mucho, mucho, mucho amor. Espero que estas ideas les hayan encantado. Espero que les hayan sido muy útiles. La verdad los materiales que escogí no fueron nada caros. Espero que los consigan. La verdad voy a sonar muy, muy, muy mamá. Pero un cuarto siempre está lindo si está recogido y limpio. No importa que no tengas las cosas más lujosas o las cosas más guarraguaus. Si tu cuarto está limpio y recogido, ya la hiciste. Y estas cosas para decorar tu cuarto no son nada caras. Aparte ustedes son unos artistas, entonces estoy segura de que su imaginación y su creatividad va a explotar y van a ser unas cosas hermosísimas. Ya sabes que si haces alguna de estas cosas me lo puedes compartir. Nos vemos en el próximo video. No olvides darle like si te gustó. Te quiero mucho. Bye.